Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Abrimos este segundo capítulo en esta mañana de viernes, vamos a hablar con Alejandro Zambrano, porque hoy a las 15 horas se va a realizar el remate en el marco de esta Expo Angus en Florida, la novena exposición. Dialogamos entonces con Zambrano. Dentro de la Zafra Actividad de otoño, que siempre es intensa e importante, estamos con una muy buena o importante venta ahora en el marco de la Expo Angus en Florida, noveno año, una tremenda exposición, que además a nosotros nos toca desde el inicio acompañarlos en la parte comercial, en donde los cabañeros que quieran puedan comercializar su genética. Hay una muy buena fila de vientres, sobre todo de CEA, algo de pere, de cabañas como Las Rosas, o de la cabaña San Gerardo, por lo que tengo entendido que va a ir a venta después de participar de la exposición, y muy buena venta también en todo lo que es este SA. Es un remate que es un evento que van muy buenos ganados de SA, que compiten y muchas veces después van a venta, siempre hablando de ganados preñados, y algo también de ganado abierto o sin servicio, como para un creador que quiera inseminar con tonal en otoño. A esto se le agrega la liquidación de Pablo Rodríguez, donde van a ir más de 630 agrinamos colorados, la mayoría CEA, de una firma que viene trabajando muy bien, con una genética muy cuidada, básicamente sobre casa muy verde, de Argentina, y bueno, por supuesto que tenemos la posibilidad de vender en las distintas categorías, un tremendo plantel angus colorado de muchos años y muy interesante. Está toda la información en la web de Zambrano y en la preoferta se abierta y funcionando, en la liquidación de Pablo Rodríguez, que va en 12 cuotas, 180 días con un 5 de cuento contado, puede ser acceder al flete gratis a cualquier parte del país, el que preoferta se compra, y para lo que es la exposición de Florida, los que preoferten, que ya están en nuestra web también, casi toda la oferta y compren, tienen 150 kilómetros de flete gratis, como forma de ayudar a dinamizar las ventas, que serán aproximadamente a las 3 de la tarde del día viernes, donde se va a transmitir por el canal de BTV, creo que es el 308, y por supuesto la web, la página de Zambrano, las aplicaciones y las redes como herramienta para poder participar de esta muy buena oferta, que ya les digo, tiene una tremenda oferta, no solamente la 630 de Angu de la Liquidación, Angus colorado, sino también las principales cabañas de Angu del País, ofreciendo muy buenas gerentes. La utilización de drones en el sector agropecuario se hace cada vez más frecuente. Por ejemplo, yo desde que estoy en la actividad, desde el año final del 2020, yo empecé como prestador de servicio en aquel momento, porque entendía que era una herramienta que podía ser muy beneficiosa para el productor en diferentes momentos del cultivo. Bueno, a partir del 2022 arranqué con la empresa de venta de productos, digamos, y creo que por medio de impulsionar la tecnología y de mostrar las ventajas que tiene, que esas ventajas pueden ser erosión del suelo, no pisoteo del cultivo, aplicación por lluvia, mejor penetración en cultivos densos, aplicación en cultivos altos, que por ahí con los equipos convencionales no se pueden aplicar, algunas enfermedades que están en el extrato bajo de la planta, como puede ser un pulgón en sorgo, tiene un montón de aplicaciones, el drone que es ventajoso. Vuelvo, no es una herramienta que sustituye ninguna aplicación convencional, sí es una herramienta complementaria que viene para sumarle al productor una nueva forma de aplicar que no tenía en otro momento. Augusto Scaglia, quien brinda servicios de aplicación con drones, señaló que hace un año comenzó fuerte la aplicación de esta tecnología en Uruguay. Me pasaba que veía la soja altísima, preciosa, que no tenía huella y tenía que hacer una aplicación más y siempre pensaba cómo se iba a poder solucionar esto. Y bueno, miraba el drone y decía, bueno, llegó la solución que tanto buscaba. Entonces bueno, ya te digo, que empezó, para responderte más concretamente la pregunta, fuerte en Uruguay, el uso del equipo, te puedo decir que hace recién un año. Hace un año. El drone no sustituye, pero tiene ventajas comparativas bastante importantes. El drone no sustituye las herramientas convencionales, por decirte, ¿por qué no sustituyen? Por ejemplo, hay muchas ocasiones que se necesitan hacer aplicaciones, quizás con un poco más de viento, porque se necesita por el ciclo de siembra o lo que sea, y por ahí con un poco de viento, un varal de un mosquito, por ejemplo, con un pico específico se puede controlar mucho más esa gota para evitar, quizás generar un daño ambiental, una deriva o algún efecto en algún cultivo aledaño a donde estás aplicando, que sea sensible a la herbicida que se está usando. Y por ahí quizás el drone es una aplicación aérea y hay que respetar mucho más esos parámetros. Entonces ahí es donde está un poco lo que te hablo del complemento. Pero, sin duda, que es una herramienta que se puede utilizar en todo el ciclo, también. O sea, va a depender mucho de la finalidad. Como se usa todo el ciclo en equipo terrestre, se puede usar todo el ciclo en equipo aéreo, pero la persona que tiene las dos herramientas sabrá en su momento identificar cuáles son los mejores momentos para usar una y otra. Finalizó ayer un nuevo remate del consorcio de Plaza Rural. Vamos a hablar con José Ignacio Aramburu, presidente justamente del consorcio de arrematadores aquí en Agroinforme. ¡Gracias!